Con tremenda acusación a su expareja, Nel Conde no se queda callada, y afirma que Giovanni Medina le impidió hablar con su propio hijo, y este obviamente no se quiso quedar callado, y esto fue lo que respondió. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Recuerda que nos estamos innovando, y si quieres que en el próximo video te mandemos un saludo personalizado, lo único que tienes que hacer es dejarnos aquí abajo en los comentarios una captura de pantalla de que estás viendo este video, y así en la próxima nota te mandaremos tus saludos. Ahora sí, empecemos con la noticia. El tremendo e interesante conflicto entre Nel Conde y Giovanni Medina parece que de plano no tiene fin, y cada vez que pensamos que ya esto se acabó y nos pusieron un punto final, algo nuevo vuelve a pasar. La expareja se enfrentó en esta ocasión para aclarar el paradero del hijo de ambos, además de platicarnos un poco acerca de los avances que tiene la denuncia presentada por la actriz en contra del empresario Giovanni Medina. De por sí podemos decir que la relación entre la famosa y el empresario siempre ha tenido sus tremendos baches, así como la mayoría de las calles en México, pero este año los conflictos vaya que crecieron, así como los baches en México. Pero los conflictos de ellos se aumentaron por conseguir la custodia legal de su hijo Emanuel. Este nuevo episodio en el libro, llamado La Custodia Legal por Emanuel, comienza cuando la famosa mexicana se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En este lugar Nel Conde llegó sin pelos en la lengua y dijo que no conocía el paradero de su hijo, además de que mencionaba que su expareja no le contestaba los mensajes, ni las llamadas porque supuestamente la tiene bloqueada. Así es, si tú te estabas sintiendo mal porque tu novio o tu novia te bloqueó, esto también le sucede a las guapas actrices como Ninel Conde. Tras este testimonio de Ninel, el programa de Telemundo Suelta la Sopa no se quiso quedar con la duda y contactó a Giovanni Medina, quien de hecho como si nada mostró el desarrollo de su hijo y desmintió a la mamá de Emanuel. A los cuestionamientos de la conductora Vanessa Claudio, Giovanni Medina mencionó... Se le acabó ya los trucos publicitarios y ya quiere salir más en la tele, pero tiene por derecho videollamadas de 7 de la noche a 7.20 o hasta que el niño lo permita. Y así se ha hecho las cuatro veces que ha hablado. A ver, aquí sí vamos a poner una pausa. Literalmente está diciendo que la mamá del niño únicamente tiene 20 minutos para hablar con él. Creo que hasta cuando hablo con alguien que no me cae bien hablo más de 20 minutos. Giovanni Medina obviamente tampoco se iba a quedar callado. Acerca de lo que te platiqué en un video anterior, donde Ninel Conde nos demostró que cuando ella estaba hablando con su hijo, esta videollamada ni siquiera duró 5 segundos y que el pequeño únicamente le pidió unos juguetes. Sobre esto Giovanni dijo... Mi niño, mi hijo tenía dos años de entrada. Quiero decir que mi hijo tiene derecho a una vida privada y que se viola, se vulnera con la exposición que le da su mamá. Ya las autoridades también le van a percibir porque es parte de no llevar una buena crianza al exponerlo de esta manera a los medios de comunicación. Pero mi hijo tenía en ese tiempo dos años y pues es mucho más fácil manipularlo estando ahí, ¿no? Estando ahí, a ver, di esto y a ver, te voy a preguntar esto. En fin, pero creo que es una falta de respeto para mi hijo que pues bueno, al tiempo se va a cobrar. Y yo no quiero que mi hijo tenga una relación con ella como la que tiene con su hija. Entonces precisamente por eso es que intervengo tanto, se le inculca amor por su mamá y respeto por su mamá, pero también la prioridad aquí en nuestra relación es nuestro hijo. Así lo creo yo, así lo cree el Estado y así se está llevando a cabo. Giovanni Medina aseguró que el pequeño Emanuel ha padecido bastante. Porque por ejemplo su mamá se iba a, no sé, a hacer una obra de teatro y a este lo dejaba a cargo de terceras personas. Ninel Conde también fue contactada por parte de la emisión y dio más detalles acerca de la denuncia que presentó ante las autoridades capitalinas. Ninel Conde mencionó que ella presentó de todo, testigos, pruebas, audios, escritos y hasta correos electrónicos. De hecho Ninel Conde dijo algo bastante interesante, ya que el artista aseguró que los integrantes del juzgado número 36 comprobaron que Giovanni y Emanuel no estaban en su casa en la Ciudad de México. Ya que al parecer las autoridades lo fueron a buscar al hogar junto con su abogado. Incluso no se encontraba su camioneta y el policía alegaba que él había salido de viaje. Además de esto Ninel Conde señaló que ella no ha podido comunicarse con su hijo desde hace más de una semana. Y que incluso en un par de días Giovanni Medina la bloqueó y ni siquiera le dejó marcarle. En repetidas ocasiones Ninel Conde nos ha platicado que ella ya tiene más de tres meses sin ver físicamente así a su bebé. Y fue durante este calvario que ella pues ya se desesperó. Y fue cuando no dudó en recurrir al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Y es que de hecho en las últimas horas Ninel Conde ha hecho uso de sus historias de Instagram para compartirnos una que otra prueba. En donde podemos ver que Giovanni Medina la trata como guarache. Además de esto varios perfiles de fanáticos de Ninel Conde han hecho públicos que han recibido comentarios pues bastante fuera de lugar. De perfiles falsos. Los cuales de hecho cuando entras a verlos no tienen ni una foto ni una publicación. Y a veces hasta ni siguen ni lo sigue nadie. Estas son algunas de las historias de las que te estoy hablando. Ojalá que a final de cuentas este conflicto se pueda resolver principalmente por el bienestar de Manuel. Y en cuanto nosotros sepamos algo obviamente te lo voy a traer en un nuevo video. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú que opinas. ¿Quién crees que tenga la razón en este caso? ¿Crees que sea cierto que Giovanni Medina no deje que Ninel Conde vea a su hijo? ¿O crees que Ninel Conde está exagerando? Y es ella la que nunca le llama a Emanuel. No olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Estamos subiendo videos todos los días para que siempre estés bien informado y bien entretenido. Si nos estás viendo en Facebook lo único que tienes que hacer para checar todas nuestras publicaciones es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.